Hoy les voy a contar un cuento de un pececito. Este pececito nadaba, nadaba y nadaba. Y cuando nadaba, se mojaba. Y cuando se mojaba, se transformaba en una hoja. Esta hoja se mojaba, se mojaba y se mojaba. Y cuando se mojaba, se transformaba en un pececito. Tiburón, bebé, turut, turut, bebé. Tiburón, mamá, turut, turut, tiburón, mamá, turut, turut, tiburón, mamá, turut, turut, mamá. Tiburón, papá, turut, turut, tiburón, papá, turut, turut, tiburón, papá, turut, turut, papá. Tiburón abuelo, tucurú, tiburón abuelo, tucurú, abuelo Acazar, tucurú, tucurú, acazar, tucurú, tucurú, acazar Acazar, tucurú, tucurú, acazar, tucurú, acazar, tucurú, acazar, tucurú, acazar Salvos ya, tucurú, tucurú, salvos ya, tucurú, tucurú, salvos ya Se acabó, tucurú, tucurú, se acabó, tucurú, tucurú, se acabó Tiburón bebé, turu turu bebé Tiburón mamá, turu turu Tiburón mamá, turu turu mamá Tiburón, Papá, Tudurú, Tudurú Tiburón, Abuela, Tudurú, Abuela Tiburón, Abuelo, Tudurú Alcazar Alcazar Salvos ya Salvos ya Se acabó Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá